Pues sí, Isidro, la verdad es que le llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta el caudal ofensivo del Real Madrid Balompié, que Peligny no se guarda absolutamente nada. Es un once, yo diría, titularísimo casi en todas sus líneas y de atrás hacia adelante, sobre todo, la idea de intentar dominar la parte media. Fíjense, este rectángulo amarillo es por ahí por donde seguramente Calleja intente cambiar un poquito la dinámica de los últimos encuentros porque está sufriendo mucho el equipo hoy local. Desde atrás, tanto Bartra como Edgar, buena salida de balón del canterano, velocidad de Bartra para ayudar en las coberturas. Interesantísimo hoy el papel de nuestros laterales, lo voy a poner muy profundo como siempre a Alex Moreno y a Bellerín porque tanto en izquierda como por derecha hoy va a ser un partido de bandas. Enfrente tenemos a Duarte y tenemos a Martín por izquierda y por derecha. Calleja necesita las bandas, son auténticos velocistas que van a campo rival y eso hace que el papel hoy de Rodri y de Canales tenga que jugar con los tiempos. Si los dos se meten por el carril central, si buscamos esas tres medias puntas con Fekir, con un intercambio de movimiento, quiere decir que para no perder este rectángulo amarillo, quédense con esa clave guardado, va a tener que hacer de pivote defensivo, va a tener que ayudar más de la cuenta porque ya conocemos el fútbol de William Carballo, es un futbolista al que le gusta tener libertad absoluta. En definitiva, un once que sacó Pellegrini, muy ofensivo, muy ofensivo. Seguramente no veamos al mismo tiempo incorporarse a Alex Moreno y a Bellerín, pero este es el Betis de Pellegrini y este equipo no sabe quedarse atrás guardando la ropa. Isidro va a por todas, equipo súper ofensivo. Y siempre veo al partido que eso de cambiar de sistema lo iba a tener sobre la mesa, cada partido también en función del rival al que se enfrente su equipo. ¡Botello! ¿Cómo ves tú?